Remia Record, la marca de los éxitos Sé que has escuchado a tu madre y a mí discutir Es una rutina que te tocó ya vivir Y no es por ti mi niño, ella y yo te amamos Y no es por ti mi niño, ella y yo te amamos Tú no te imaginas cuánta alegría en ti llegó Bate a base el vientre y lo disfrutamos con amor Será futbolista o todo un artista Será futbolista o todo un artista Regado de Dios, eres sangre de mi sangre Regado de Dios, eres la alegría de mi vida Regado de Dios, eres la razón de mi existir Regado de Dios, y te cuidaré toda la vida Regado de Dios, eres sangre de mi sangre Regado de Dios, eres la alegría de mi vida Regado de Dios, eres la razón de mi existir Regado de Dios, y te cuidaré toda la vida Regado de Dios, eres la Obama La fe Würth, y te cuidaré toda la vida Regado de Dios, eres el hombre Ya nada interesa, tú has cambiado mi corazón Sangre de mi sangre, tú eres regalo de Dios Ya no habrá tristeza, solo habrá alegría Ya no habrá tristeza, solo habrá alegría Dios, me has escuchado, mi ángel ya me llegó Quiero disfrutarlo, oír su risa y su voz Serás el motivo de mis alegrías Serás el motivo de mis alegrías Regalo de Dios, eres sangre de mi sangre Regalo de Dios, eres la alegría de mi vida Regalo de Dios, eres la razón de mi existir Regalo de Dios, y te cuidaré toda la vida Regalo de Dios, eres la hijo de Dios